Si recupera el valor en 10 toques, le hacen 30 abdominales, se fue 1, 2, 3, 4, 5 No, que tristeza A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Ahí si todas calladitas Ahí si todas calladitas Oigan, es que 30 Oigan, es que 30 Vea, es ya como 4 51 No Bueno, arriba, Mónica, póngase los guantes Es que 30 Yo las conté, hizo como 12 Yo las conté si estabas por allá No, vea eso No, no, este equipo sí Estoy hasta aquí No, 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 facility Sofía